El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Ferran Torres. Lo hizo en su sitio web después de un día de que el futbolista pasó la revisión médica con el club. A 24 horas de la revisión médica, el club comparte imágenes del primer día de Ferran Torres como jugador del Barcelona. El español pasó la revisión médica sin problemas y se confirma que evoluciona correctamente de su lesión en el pie. Se espera que su debut con el Barcelona sea para el 12 de enero en el clásico por la Supercopa Española que se juega en Arabia Saudita. De esta manera el Barcelona hace su segundo fichaje de invierno. El primero fue Alves hace un mes, ahora es Ferran Torres el llamado a suplir la ausencia de gol que tiene el Barcelona. La presentación de Ferran Torres como jugador culé se traslada para los primeros días del 2022. A pesar que su presentación será todavía en unos días, ya podemos ver imágenes de Laporta firmando con Ferran en su despacho. La llegada del delantero español es un hecho y ahora solo falta recuperarlo al 100% de las molestias físicas que tiene y así Xavi podrá disponer del jugador procedente del Manchester City. Así ha sido el primer día de Ferran Torres como jugador azulgrana. Llegada hacia España, preparación física en Valencia, revisión médica en Barcelona y la firma de contrato con la directiva azulgrana. Polers, estoy muy contento de anunciar que hoy me uno a este gran club. Va a ser un orgullo vestir esta camiseta. Nos vemos pronto.